Bienvenidos y bienvenidas a tu podcast aquí entre nos por ANTV, tu canal al Parlamento. Dos actores, dos diputados en línea. En esta oportunidad nos acompaña el diputado, actor, cantante y no sé cuántas cosas más, nos vamos a saber aquí, Roque Valero Pérez. Gracias, un placer y felicitaciones por el canal que creo que lo han recuperado, que bueno. Roque, ¿dónde naces? Yo nací en Caracas, en Caracas en la parroquia, eso se llama San Pedro, por la avenida Victoria, ahí nací yo. ¿Te criaste ahí, tu familia? Yo viví ahí hasta los 10 o 11 años más o menos. Luego me fui a casa de mi otra abuela que vivía en San Bernardino, yo soy hijo de padres divorciados, entonces viví un tiempo con mi abuela Antonia en la avenida Victoria y luego con mi abuela Rosario en San Bernardino. Y luego de ahí me voy a vivir con mi mamá a los 14 a Barquisimeto, a Caudare. ¿Criado por mujeres, básicamente? Sí, claro. ¿Cómo es eso? Bueno, comes rico. ¿Te consiente? ¿Comes rico? Claro, sí, sí. ¿Qué recuerdas de esas comidas entonces de infancia? A ver, el potaje de berro de mi abuela Rosario, ella es canaria, era muy bueno. Y mi abuela Antonia hacía un arroz con pollo muy rico también, y el pescado le quedaba espectacular. Conmigo muchas sardinas también. Yo le iba a preguntar, diputado, usted tiene rasgos europeos, ¿no? Y me acaba de decir, canarios, españoles. Son andaluzes y canarias. ¿Cómo es su linaje? ¿Cómo es su linaje? Mi mamá también, menos mi papá. Mi papá sí es venezolano, nacido aquí. ¿El balero entonces de dónde viene? Bueno, me imagino que asumo que Andalucía, pues. Y el Pérez también, imagínate, más común que un Pérez. ¿Su papá lo ha visto? ¿Tiene contacto? Mi papá vive allá, mi mamá también vive allá en España. ¿En España? Mi hermana también. ¿Tu padre está en España? Sí, sí. Cada quien en una provincia distinta, pero viven allá. ¿Y cuál es tu vinculación con España? Bueno, mi hijo, en España es, bueno, es eterna, porque mi familia es toda española, pues. Entonces, yo, como antes de comer la arepa, a mí me daban pan con una tortilla, pues, ¿entiendes? De papa, o sea. Pero claro, soy igual de venezolano que tú. Claro. Pero es que, además, ese es el mestizaje. Esos somos nosotros, hijos de portugueses, de italianos, de españoles, de árabes. O sea, eso es lo rico de Venezuela. Y por eso tenemos a las mujeres más bellas del mundo, pues, ¿no? En teoría, porque hay un mestizaje, ¿no? Bueno, cuando tus padres se separan y te crían tus abuelas. Pero eso ya es una sesión de psicología esto, ¿no? Bueno, casi, casi, casi. Aquí yo hago psicoterapia gratuita. Ellos se separan cuando yo tengo como ocho años. Y mi hermana tiene como, yo tengo como nueve y mi hermana tiene como cinco. Yo le llevo cinco años a ella, más o menos eso. Y bueno, es chimbo, porque la separación siempre es una ruptura amorosa. Donde había un hogar, pues, siempre eso. Pero yo también creo que eso me ayudó mucho a enfrentar la vida de otra manera. Porque tienes que resolver la vida, pues, ¿no? Entonces, al final te conviertes en un superviviente, digamos, ¿no? Y aprender que hay obstáculos en la vida. Y aprender que hay obstáculos en la vida, sí, señor. ¿Dónde estudió? Yo estudié en todos lados porque era muy mala estudiante. Muy mala estudiante. ¿Cómo es eso? Sí, bueno, no se me dejaba nada. ¿No te gustaba estudiar? No, no, era muy creativo. De hecho, después yo me dedico a la creación, pues, ¿no? Es contradictorio. ¿No eras creativo o será que el sistema educativo... No, yo era muy creativo, pero el sistema educativo a lo mejor no... Eso sí, el sistema educativo no estaba apto para esa explosión de creatividad. Puede ser. Y además que vienes a un hogar que está frágil, entonces también necesitas como una orientación, ¿no entiendes? Al final vas creciendo como puedes. Claro. No como deberías crecer, ¿no? Entonces, yo estudié en la Ramón Pupiloro Pesas, una escuela de queda ahí en 8 gramos, ahí empecé yo. Luego en la Mariño, luego en el Liceo Carlos Zublé, bueno, luego en el Colegio de Nuestra Madre, al final me gradué en Barquisimeto, en un parasistema. ¿Pero lo votaban del colegio? No, me llevan cambiando mi mamá, mi abuela, o sea, sabes la inestabilidad. El hogar siempre va a crear inestabilidad en los niños que están en el hogar. Finalmente, cuando se gradué de bachillerato, ¿qué sintió? Yo me puse a hacer música. ¿Por parasistema, me dice que se graduó? Sí, para parasistema. Y no estudié en la universidad, me dediqué fue al arte, ¿no? Yo me voy de Barquisimeto, de Cabudares, a los 18, me voy a mi casa, a Caracas, otra vez a casa de mi abuela, a la materna. Y ahí empiezo a estudiar actuación con el Grupo Doctoral 80 en Parque Central. Y mis primeros maestros fueron Ricardo Lombardi y Ada Nocetti. Y ahí comienzo yo a descubrir una vocación. ¿Primero fuiste músico? Pero empírico, yo no estudié música. Ok. ¿Qué tocaba? Guitarra. Guitarra. Sí. ¿Algunos temas de guitarra que te gustaban en esa época? Ya que era empírico. ¿Cómo? ¿Cómo era empírico? ¿Con qué practicaba la guitarra? Me compré una guitarra y empecé a darle golpes a la guitarra hasta que eso no. ¿Pero qué temas? ¿Te gustaban? El giordano, cosas así, ¿sabes? Ok. Más que todo eso, en esa época estaba muy pegado a giordano todavía. ¿Romático? Sí. Sí, autor. Autor. ¿Sabes? Ajá, empieza a actuar en Caracas y encuentras el amor. Entro en el grupo de la noche a estudiar allí y yo me pagaba eso trabajando en un café que se llama Arábica, en Los Palos Grandes. Ajá. Yo trabajaba allí en las tardes hasta la noche y en las mañanas yo iba a mi taller de actuación. ¿Trabajaba y estudiaba entonces? Sí. Y bueno, después de ahí fui con Santiago Sánchez, que es un profesor de arte de la central que también daba clases de actuación. Y ahí más o menos me fui formando hasta que un día hubo una obra que se llama La mano de Fernando Yoseao, una obra en el antiguo Ateneo de Caracas, en la sala Horacio Peterson, se llamaba la sala. Horacio. Con el director era un chamo de Bejumo que se llama Oscar Mendoza Herrera. No sé dónde está él ahorita. Este, la mano, ajá, hago la obra y me veo Orlando Arocha, que en esa época era el director general de Contrajuego, un grupo de teatro también. Y a Orlando le gusta mi trabajo y me contratan en Contrajuego, me dicen, quiero que trabaje con nosotros y los próximos montajes vas a tener un personaje. Y así fue, y ahí comencé a hacer una carrera en el teatro. En el teatro. Le gusta, ¿cuál actor o actriz de teatro? ¿Cuál me gusta? Sí. O referente. Mira, son tantos años ya. Roberto Mora era un gran actor de teatro. Roberto Mora. Este, y de actrices. La verdad es que me hace pensar mucho y no recuerdo si un nombre... Bueno, seguramente le va a venir ahorita. Sí, sí, pero bueno. Porque siempre no tiene algunos referentes. Tania también era muy buena en teatro. Tania Sanabra. Yo trabajé con ella en un par de obras allá en el estreno. Y el teatro, en el teatro paralelo a eso, yo cantaba, pero para nosotros, pues, en los camerinos. ¿Y qué le gusta más, cantar o actuar? Yo creo que actuar ahorita me gustaría más que cantar. Yo estoy un poco más alejado del... El tema de la música es que cuando tú... Uno ve la cosa así como bien bonita, pero al final es un trabajo como cualquier otro. Pues a veces tienes que salir tres de la mañana por carretera para ver que si vete, porque tienes que tocar a las cinco en una discoteca, no sé dónde. Las giras, pues. Es un trabajo casi que... A ver, eres un masonero que trabaja de noche, pero con una guitarra o un piano. Es itinerante, es un poco de gitano. Y al final trabaja siempre de noche, pues, porque los conciertos son todos de noche. Las fiestas privadas son de noche. ¿Recuerdas algún concierto, alguna fiesta privada a la que hayas ido? ¿Cantaste porque necesitabas cobrar en algún momento? Siempre necesité cobrar en algún momento. ¿Y aún? Jamás iba porque nada más quería cantar, ¿no? O sea... Mira, recordar así, una vez me tocó hacer en Caracas dos colegios... Tú sabes, en diciembre los colegios privados hacen gaitas. Ajá, sí, los gaitasos, pues. Exacto. En esa época me contrataron para hacer dos colegios y luego de ahí tenía que ir a una feria, no me acuerdo en qué ciudad era, pero era como cinco horas en una van a tocar y llegué tardísimo. Llegué como a las cuatro y media, cinco de la mañana, hora reggaetonera, pues, ¿no? Ajá. Que no es hora de cantautor. Claro. Y ya llegaba con la voz ya... Destrozada. Y así todo me paré, hice con las cuatro personas que habían ahí y pagaron mi negocio. Y cumplió con la agenda. Y al día siguiente el vuelo que me venía en avión, salía a las siete de la mañana. Yo no dormí nada. Entonces, ese tipo de vida es chévere cuando tienes una edad. Pero llega un momento en que ya te estás dando cuenta de que cuando... No, o sea, a menos que sea Luis Miguel, que vas a un avión privado, no vale la pena arriesgar la vida para, ¿sabes? Claro, porque es muy forzado. Es muy forzado. Es muy forzado. La música, el teatro, ¿cómo se combina con la vida personal? Nos ha dicho que es difícil. Sí. Es difícil. ¿Cómo se hace pareja? ¿Cómo...? Claro, en esa época yo no estaba buscando pareja estable. Entonces, pues también, ahora cuando yo tengo un matrimonio, tengo un hijo de once, tengo una hija de ocho años, tú buscas más bien estabilidad y buscar trabajos que te permitan estar más tiempo con tus hijos que con tu mujer, pues, ¿no? Esa vida lo hace difícil. Esa vida lo hace difícil. A menos que seas una superestrella, pues, ¿no? Como te dije ahorita Luis Miguel, no sé, una cosa así que... Hay toda una estructura montada para que tu vida fluya de una manera estable. Pero igual se ve en caso de que mucha gente de esas se divorcia, no tienen hijos, están muy solos. ¿Usted se casó una sola vez? No, dos veces. ¿Creen en la familia? ¿Creen en el amor? Muchísimo. Quizás porque no tuve una estable, una familia estable real. Una de mis metas en la vida es lograr que mi familia esté consolidada hasta que yo parta de este terreno. ¿Papá? ¿Cómo es papá? Yo como soy... Roque Valero, papá. No, yo soy un buen papá. ¿Seguro? Bueno, sí, tendrías que entrevistar a mis hijos. Claro. Yo creo que ellos son felices. Pero haces el esfuerzo, lo que quieras decir. Yo hago todo lo mejor, todo lo mejor y lo posible porque ellos estén bien, pues, ¿no? Yo estuve leyendo otro día que cuando los niños brincan mucho y se ríen mucho, es porque los niños están bien. O sea, se sienten seguros, se sienten protegidos, se sienten respaldados, se sienten acompañados, sienten que hay disciplina, están bien alimentados. Entonces es importante. Y hay amor. Roque Valero en la televisión venezolana, ¿cómo incursiona? Yo hice de extra por estas calles. ¿Ese fue su primer papel emblemático? Sí, y hice una cosa en Marte TV que quedaba en... no me acuerdo dónde quedaba, en Los Cortijos. En Ruiz, en Los Cortijos. Ajá. Pero como extra. Y después figurante y así. Y un día hice unos castings por una novela que se llamaba El Inolvidable, de Kiko Livieri. La dirigió Tony Rodríguez. Y me hice pana de Dad Dajet, que en esa época era la esposa de él, de Tony. En el casting. Hice mi casting y quedé. Tuve mi primer papel a Destajo en Radio Caracas. Era un cineasta. Esa novela era de época. La protagonista era una mexicana y un venezolano. No me acuerdo los nombres de ella. Y eso fue lo primero que hice. Bueno, luego de eso hice otra cosita en Radio Caracas. Hasta que, no me acuerdo cómo entro, pero entro a Benevisión. Y hago, entro con la novela del padrón que se llamó Cosita Rica. ¿Es difícil hacer estos ejercicios en memoria? Claro, porque no estaba preparado. Seguimos a hablar de otra vaina, pero me estaba poniendo a pensar hace 40 años. No, pero es interesante, ¿no? Porque estamos haciendo la entrevista y ella empieza como que, wow, tengo tiempo que no pienso en esto. Y esto es seco, pues, o sea, que si tú me dices a mí que. Ah, yo no sé, hay peticiones, todo el mundo dice que esto es seco. Bueno, vamos a tener que preguntarle a Carolina Sestari a ver qué pasa. Digo, bueno, porque esto es seco de magia. Ajá, entonces yo entro allí y entro en Cosita Rica. En Cosita Rica. Sí, esta parte me estoy reglando es buena, mira. Entonces, me dan un personaje que era un personaje pequeñito, era cachito y pegado. Cachito y pegado. Era un señor, era un malandro y otro malandro que era tartamudo. Ajá. Y bueno, los tipos, los personajes empezaron a... Y la novela tiene la ventaja de que como tú vas al día grabando, Ajá. El escritor va viendo los números, el canal va viendo los números, los gerentes van viendo los números y te dicen, mira, estos tipos están funcionando. Este tipo, este papel civil. Si tenían una escena por capítulo, ahora tienen 10, por favor, te lo agradezco y se las intercalas con los protagonistas. Bueno, y así fue, y los personajes pegaron y fueron emblemáticos. Y ese era, el personaje era, ¿qué? ¿Tartamudo? No, no, el compañero, yo era cachito y el otro era pegado. Era pegado. Sí, y era un tartamudo. Se llamaba Iván, se me olvidó el nombre ahora el compañero. Mira, entonces en esa novela, yo hacía lo mismo con el teatro, cantaba en el camerino y estaba, grabé unas cosas con, con, con unos amigos que tenían el estudio en Montalbanca, Víctor y Pablo Escalona se llamaban. Y entonces yo empiezo a repartir lo que yo había grabado, era una maqueta, y esa maqueta llegó. ¿No sabes qué me, qué me impresiona? Que siempre estaba actuando y por debajo hacía. Sí, 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 porque eso era como mi trabajo. Sus demos de canciones. Tú sabes que yo veía en la música, que yo decía, es como cuando tú tienes un trabajo estable, pero te rebuscas. Sí. ¿Entiendes? Mataba tigre con la música. Entonces yo decía, a lo mejor yo consigo más dinero y puedo superarme económicamente un poco más si yo puedo unir las dos cosas, vamos a ver. Entonces yo empecé a repartir eso y eso llegó al elenco, llegó a Padrón, a Leonardo, en esa época, que era el escritor. Y al tipo le gusta nuestra historia, que fue una canción que me pegó muchísimo. Y me dice, mira, yo la voy a poner para los protagonistas, la canción fue un suceso. Y ahí empieza la música a funcionar. Y ya, bueno, ya después de ahí, la novela fue un suceso, el personaje fue un suceso. Empecé a componer más, saqué el disco completo. Luego, o sea, Ciudad Bendita, que me llamaban para ser el protagonista. Y él me pide que le componga dos temas para la novela. Y ahí aprendí a componer. ¿La canción promocional era suya? Sí. Ahí aprendí yo a componer por encargo. ¿Cuáles eran esos temas? Ciudad Bendita y cuando te miro, que la Ciudad Bendita es la... A ver, si nosotros tenemos alguno de esos temas por ahí, me lo ponen de fondo para entrar. Tú sabes en... El tema principal de la novela y el tema de amor de nosotros. En armonía, sintonía. De Marisa y yo, que soy el protagonista con ella, era el tema de amor. Entonces, fue interesante el ejercicio porque era la primera vez que yo no hacía una canción porque quería hacerla. Ese es el tema. Ese es el tema. Sino que padrón me dice, Roque, vamos a sentarnos y quiero decirte, ¿qué quiero que trate la canción? Y yo, bueno, ¿saben? Dame la... Lo que quieres que trate, yo te la hago. Mentira, yo me tuve que sentar ahí a fajarme. O sea, que es difícil cuando te lo hacen por encargo que cuando es por... Es más difícil que por inspiración e inspiración propia. Sí, sí. Es más difícil... No, no, tomo, tomo agua. El esfuerzo y las ganas... Estamos aquí, tú sabes, entrando en calor en la conversación. Es más difícil, sí. Falta hielo eso, pero bueno. Este... Es más difícil porque tienes que hacer un traje hecho a la medida. Lo mismo que tú te pusiste a dibujar y ya. Y salió un dibujo bonito y te gustó y gustó a los demás. Cuando te piden algo, tú tienes que hacer el dibujo como te lo están pidiendo. ¿Los compañeros cómo reaccionan cuando eres el protagonista, pero además eres quien canta la canción de la novela? Es como raro. Apago y me doy el vuelto. Oye, esa novela fue un suceso. Esa novela... Mira, te voy a ser honesto y modestia aparte. Esa novela... Esa época estaba Radio Caracas y Benevisión eran los canales que competían por el rey. Sí, estaban volteando por el rey. Todo el tiempo. Esa novela tumbó a tres novelas. Esa novela duró 240 capítulos. O sea, el equivalente a dos noves. ¿Centos? Doscientos. ¿Doscientos? ¿Qué chale pichón agarrado? Yo entre flaco y salí gordo. Claro, porque... Casi dos años. Es un orden alimenticio allí. Bueno, esa novela tumbó a... Porque era la pareja protagónica no tradicional. Un tipo como yo, con una coja. ¿No? Claro. Radio Caracas lanzaba los huartobates galanes. Tipos papeados que salían en cada escena sin camisa. Y nosotros tumbamos a... Todos los estereotipos. Tres novelas de esas. Ellos iban estrenando, iban sacando. Después de los tres, cuatro meses, la sacaban y montaban... Y así, tumbamos a esas todas las novelas. Y nosotros nos mantuvimos en el rating. Durante dos años. ¿Recuerdas esos momentos con gusto? De producir, de contenido. Al principio. Ya después, al final, ya te estás cansado, estás agotado. Porque cuando tienes el protagónico, trabajas mucho. Puede decir, un capítulo tiene 30 escenas, 15 son tuyas. Entonces, y no solamente es un solo sitio, sino... ¿Cómo es vivir con un actor? Yo siempre le pregunto a mis amigos actores eso. Un amigo me dice, es como vivir con un loco, porque estás todo el día leyendo para la vista. Sí, claro. Sí, sobre todo cuando estás haciendo una novela... O una película. Una película, ya tienes un tiempo para hacerla. Ok, pero la novela no sabes si te van a alargar o te van a matar. O te van a matar. En cambio, la película, primero que tú ya sabes es el final de la película, como actor. Entonces, tú preparas el personaje con el principio, el desarrollo y el final. Ya vamos a hablar del cine. ¿Se enamora alguna vez de alguna protagonista? Sí, claro. Es lógico, ¿no? ¿Por qué es lógico? Yo no sé. Sí, se enamoran los banqueros con... O sea, además de estar... Los periodistas, los locutores... Entonces, imagínate tú que estás haciendo una escena... O sea, que haces escena donde te besas y etcétera... ¿Sí surge eso? No, no siempre. Fíjate que no siempre es así. Al final es un trabajo, ¿no? Claro. Y cuando tú vas a una escena de amor, de sexo, de beso... O sea, no tiene nada que ver con la realidad. O sea, totalmente es una coreografía, ¿no? Ok. Porque hay luces, hay una fotografía... Hay un poco gente, además. Hay un poco gente. El director tiene un plano, entonces la mano tiene que pasar por allí exactamente en el momento exacto para que la luz le pegue, etcétera. Y además tiene que haber ese estético. Entonces, no es una... No es como la gente lo idealiza. Es más bien complicado hacer una escena de esas. ¿Y cuando sí sucede? ¿Por qué sucede? ¿Hay un chipazo? Bueno, los seres humanos cuando se relacionan... Si estás conviviendo con una persona diariamente, más de ocho horas porque estás trabajando, si hay algo que te relaciona positivamente con esa persona, te vas a terminar enamorando. ¿Recuerdas algún amor de eso? No, ya no recuerdo ninguno. Ni lo vas a decir tampoco. Ninguno. Solo tengo ojos para mi mujer. Y recuerdos para ella. Ya saben, ya saben. Película, cine. Sí. ¿Cómo llega el cine? La primera película que hago se llama La pluma del arcángel, que es un cuento corto de Arturo Buslar Pieti. Esa película, cuando yo estaba haciendo a todo corazón, que fue una serie que también hice antes de entrar en Benevisión, una serie juvenil. Él era el director. Y bueno, le gustó mi trabajo y me llamó. Y es una película maravillosa. Toda se filmó en... Bueno, en esa época se filmaba, porque era con fin de verdad. ¿Por fin? No era digital. ¿Cómo se llama esto? Los Aleros. En Mérida. En Mérida. Ahí estuvimos viviendo casi tres meses. Toda la película se desarrolla ahí. Estaba junto a Iván Tamayo y el Liza Gil. Éramos los protagonistas. Héctor Manrique también estaba ahí en esa época. Era el productor ejecutivo. Armando Gota también. Y la película fue mi primera experiencia en el cine. Un personaje protagónico bastante interesante. Muy bueno. ¿Cómo se sintió? Chéverísimo. De verdad que es una experiencia inolvidable. Después de eso hago otra película que se llamó... Al borde de la línea. De Villegas era eso. Hace un cojo. Es como una película como... Como de misterio, con amor. Cuando le toca caracterizar a esos personajes, cuando son cojos. O si le toca a algún personaje con alguna condición o patología. ¿Cómo hace? ¿Cuál es el método que utiliza? Bueno, en particular, esa cojera me puse una piedra en el zapato. Y ya después de la segunda semana, ya estaba eso inflamado ahí. Ya no hacía falta la piedra. Y ya no hacía falta la piedra, porque estaba cojo, pues, literalmente. ¿Sabes qué? A Mesut y yo le pregunté cuál era el rol o el papel como actor que él soñaba hacer. Y él dijo, Bolívar. Ah, ya ya lo dice. Y él dijo, Roque Valero me quitó el papel. No, mentira. Ese fue el papel más importante. Yo creo que hasta ahora he podido... El de su vida. No sé, porque no sé qué me depara. Claro, hasta ahora. Hasta ahora yo creo que ha sido el más importante. ¿Cómo fue ese proceso? Fue bastante difícil, porque además Luis Alberto Lamata, que es el que... Que es un maestro. Es un maestro. Además, él es historiador. Es historiador, por eso. Yo hice el casting también, con otros compañeros actores, y yo quedé. Me acuerdo que lo hicimos en la Villa del Cine. Y fue bastante complejo, porque es un personaje muy difícil, un personaje que todo mundo tiene una imagen de él. Pero además a usted le tocó hacer una etapa de la vida de Bolívar. La peor. La peor. Y no es sino esta película, hasta esa película, me atreviera yo a decir... Que nadie sabía que eso pasó. Que esa historia no se masifica, quizás estaba a nivel de la academia, ¿no? Claro. Pero a nivel del pueblo, el impacto de esa película es precisamente los años más difíciles de la vida. Es correcto. Y de ahí es donde yo me agarro. Entonces yo consigo la manera, junto con José Antonio, de hacer un Bolívar totalmente cercano. Totalmente diferente. Totalmente. Yo digo, yo me voy a arriesgar a hacer una vaina que no han hecho. No lo voy a catornar, no lo voy a poner a hablar como si estuviese leyendo pensamientos de Simón Bolívar. Y lo voy a hacer a un ser humano frágil que viene de una derrota y va a triunfar al final de la película. Y eso fue lo que hice. Y tuve que adelgazar. Utilizaba unos lentes de contacto negros que me tuve que adaptar a ellos un mes antes de comenzar a filmar. Porque me mareaba y era difícil de ponérselo. Ya después me tuve que pintar el pelo también. Me ponía un pelo. Hay algo que tiene el maestro y es que... El casting, ¿no? Y ustedes después van a saber por qué también estamos diciendo esto. Quizás uno ve a Roque Valero y dice, pero Roque Valero es un catirito. A lo mejor no se parece a Bolívar. Y yo creo que es muy importante el nivel y la calidad de actuación para ser cualquier personaje. Claro. Independientemente de la apariencia física. Sí, porque al final, si tú convences al espectador, el espectador de inmediato dice, no, sí se parece. Sí, porque hay una tendencia que dice, bueno, vamos a buscar el casting que sea igualito a Bolívar. Sí. Pero a lo mejor no es el mejor actor. Claro. No, bueno, ellos... La gente de arte hizo un gran trabajo con mi rostro. La maquilladora era cubana. Y yo me pegaba unas extensiones todos los días que yo iba a filmar. Yo me dejé el bigote y me lo pintaba también. ¿Sabes qué aprendí yo? Hacer la firma de Bolívar en Cuba. Qué maravilla. Porque esa película se hizo entre Venezuela y Cuba. Y estuvimos en Cuba dos meses y medio. Y estando en Cuba, aprendí porque tenía una escena donde estaba editando una carta. Y al final, el asistente me traía la carta y yo firmaba en vivo ahí, con el plano de la cámara. ¿No era la carta jamaica? No, no era la carta jamaica. Era otra carta. Él estaba buscando, estaba en ese momento en una pensión, pelando, y estaba buscando mandar cartas a un poco de gente para que lo ayudaran. Ah, para que lo ayudaran. Sí, yo recuerdo esa escena. Esa era la escena que andaba donde hago la... El que hace la firma, soy yo realmente haciendo la firma. ¿Qué le conmovió? ¿De la película? Sí. Bueno, la película es muy conmovedora. O sea, ver a Bolívar a punto de pegarse un tiro en la primera secuencia de la película, a mí me conmovió muchísimo esa secuencia. Y el texto, el texto que cuando empieza. Además, descubrir el tema de la carta jamaica en la película. A mí me parece que el guión José Antonio Varela fue el que llevó el guión con el hermano y junto a la mata. Es maravilloso. Y además, yo creo que muchos chamos aprendieron muchas cosas de Bolívar que no sabían. Se divirtieron con Bolívar, que yo tengo escenas allí donde hago hasta comedia. Sí. Y eso me parece que hace que se acerque más y se baja de la estatua, como lo decía Chávez. Decía, mira, que baja Chávez a Bolívar de la estatua y a convertirlo en un ser de carne y hueso. Porque fue un ser de carne y hueso, se enamoró, se complicó, se enfermaba, se equivocaba, bailaba. Por eso que cree usted que ese es hasta ahora el papel más importante. Yo creo que sí y estoy muy contento y orgulloso de lo que hice y que eso quede allí para la posteridad. Y además pasa como con Francisco de Miranda, ¿no? Hay actores que quedan como plasmados y la gente los relaciona. Sí, claro. Uno relaciona a Roque Valero con esa película. Sí, yo después uno no he hecho más nada, además, por cierto. ¿Le gustaría hacer? Bueno, sí, una película no estaría mal. ¿Qué le gustaría? ¿Qué película le gustaría hacer? Mira, no sé, una comedia. ¿Una comedia? Algo refrescante, sí. ¿Qué cree que le hace falta al cine venezolano? Dinero. Dinero. Inversión. Sí, yo estuve en el CENAC como presidente del CENAC. Sí, por eso le pregunto. Y lamentablemente, a ver, el CENAC también se ha convertido en un lugar un poco difícil por el tema económico, pues, ¿no? La empresa privada, porque es un lugar donde... ¿Dónde convergen? Convergen la empresa privada y el Estado. Así es. Eso es lo más bonito de ese sitio, porque es un sitio donde hay que dialogar porque hay que dialogar. Sí. Porque si no dialogas, no sale el barco a flote. Es correcto. Y eso fue lo que aprendí en ese sitio. Me parece maravilloso. Es lo que pasa ahí, ¿no? Pero le hace falta dinero. O sea, hace falta una inversión tanto privada como del Estado para que el cine vuelva a hacer lo que era antes. Porque el cine es un arte muy costoso. Y también hace falta guiones que sean tentadores para el público. ¿Y cómo hacer cine en medio de estas plataformas que están surgiendo? Hay mucha gente que está haciendo cine con el celular. Eso me parece maravilloso, pero tampoco puedo perder esa magia del cine con una buena cámara, y una buena fotografía, etc. Hay que hacer guiones también que sean más, digamos, la palabra comercial, podríamos usarla, pero es que para que la gente vaya. Porque muchos cineastas quieren hacer la película de su vida, donde nada más la entienden ellos, la mujer de él y los hijos. Y entonces la sala se queda vacía. Entonces, para el empresario, que también necesita ganar dinero, porque al final es un negocio para él, no le es lucrativo una película de esas. Entonces, por ejemplo, han pasado fenómenos como Papita Menito Stone, una película que yo hice que se llamó Punto y Raya, que también fue muy comercial. Muy conocida. Sí. Muy conocida. Sí, sí. Son películas que hacen que la gente se vaya, se vayan, se vista. Esa película Punto y Raya, de verdad que, yo creo que fue la primera película o el primer trabajo que yo vi de usted, y sería interesante tocarle. Ok. El tema. Esa película también hice casting. Elia Schneider era la directora en Paz Descanse, ya murió. Y Henry Herrera era el guionista, maravilloso guión. Esa película, lo que sostiene la película es que tiene un guion maravilloso. Tú lees el guion y ya te estás imaginando la película. Y bueno, hago el casting junto con Edgar, por cierto. Y bueno, quedamos en la película. Edgar, esa era su primera película. Yo había hecho otra, yo había hecho El Borde de la Línea y La Pluma del Arcángel. Perdón. Nada, el proceso de trabajar con Elia fue muy intenso, porque ella era una persona... Ah, pero recordémosle, para quienes no la han visto, de qué se trata y por qué fue tan impactante esa película en su momento. Ah, Punto y Raya. Bueno, es una película que habla acerca de un colombiano y un venezolano que se consiguen en la frontera con Colombia. Así es. Y se terminan haciendo panas. Y bueno, queda un final abierto que queda como que si mueren o no mueren, pero si se convierten en amigos, pues. Y es todas las andanzas de dos soldados rasos, de dos nacionalidades distintas, en medio de un conflicto bélico de la frontera Colombia-Venezolana. Y está en torno a la comedia, pero con un poco de sarcasmo y un poco de humor negro. Yo creo, considero que es una película incluso adelantada a su tiempo. Es correcto, yo creo que también es. Es una película adelantada a su tiempo y sería bueno buscarla y ver cómo se pudiera... Deberían volver a pasarla. Volver a pasarla porque no pierde vigencia. No pierden. Porque además se trata de dos soldados que se encuentran en una tierra común prácticamente, ¿no? Se consiguen con la farsa, se consiguen con la guerrilla, se consiguen con los narcotraficantes, se consiguen con los soldados venezolanos, se consiguen con los soldados colombianos. Es maravilloso el guión. Sí, es maravilloso. Y te ríes muchísimo, muchísimo. Entonces, cuando me refiero a eso, películas, me refiero a películas que la gente se vaya, se bañe, se viva. Porque ir al cine es un evento. No es como la televisión o Netflix o esas cosas. Es correcto. Hay un ritual. Hay un ritual. Para el cine hay un ritual. Primero te bañas, te viste, quedas con alguien. Tienes que meterte en el teléfono para comprar la entrada. Ahorita. Ahorita. Antes uno la compraba en la taquilla. Tienes que hacer la cola. Ajá, antes que tengas que hacer la cola. Luego tienes que tomar el carro, llegar al centro comercial, estacionar el carro, bajarte, hacer la cola para el cine. Es una cita. Ir al cine es una cita. Es como ir a comer. Es como, mira, quedamos en comer. O sea, tienes que motivar a la gente para que vaya. No puedes pretender que solamente con lo que tú piensas se vayan a la sala y que el empresario va a dejar que tú transmitas la película toda esa cantidad de semanas y la sala gastando aire, gastando trabajadores. Claro. Fíjate que estamos hablando del cine, estamos hablando de la producción, pero hay un momento importante y se me venía a la cabeza cuando usted mencionaba quiénes habían sido sus compañeros de trabajo. Ninguno me habla ya. No le hablan, ¿verdad? Quería que me contara eso. Y ahí está, pero vamos en primera discusión a la identifascismo. Cuéntame un poco eso porque imagínate, Roque viene de todas estas historias de cantar y protagonizar. Viene de un momento muy efervescente en la historia del cine, de la televisión venezolana y de pronto aparece la política, surge la política. Cuéntenos un poquito cómo es eso. Sí, yo entró en el 2015 como suplente de Ricardo Molina por el Estado de Aragua. Bueno, esa fue mi primera campaña. Entramos en esa época, gana la derecha y bueno, pasó todo lo que pasó. Ahí estuvimos tres años y luego de eso el presidente brillantemente convoca al pueblo a la constituyente. Ahí también entro yo. Bueno, luego Ricardo se convierte en ministro y yo me quedo como principal en la guerra esa que estaba Raúl Mojalú, estaba Borja, estaba Guaidó, estaba... Pero antes de esto ya usted lo identificaban... Claro, yo hablo políticamente en la primera campaña del presidente, en 2013. En 2013, ahí es donde se da como... Nos reunimos un grupo de artistas. Digo, la primera salida. Salida del clóset, exacto. Aunque el que me conocía a mí sabía que yo era, más bien estaba enclosetado, a ver, no lo decía públicamente porque yo decía, no voy a apoyar a nadie, no voy a decir nada, pero el que sabe quién soy yo sabía que yo estaba allá, del bando correcto de la historia. Claro. Que era el chavismo. Lo que hicimos fue que... ¿Desde qué tiempo más o menos usted ya simpatizaba? Bueno, desde que se lanzó la primera vez Chávez. Sí, ya simpatizaba con Chávez. De hecho, yo la primera vez que vi a Chávez en persona, yo tenía el pelo por aquí. Y él estaba en esa época, ¿cómo se llama la exesposa? Marisabel. Estaba encampañado y yo estaba en el Ateneo, en lo que era el Ateneo antes. Yo estaba saliendo, ahí había antes una librería, al lado de Lorenzo Peterson, había una librería. Que es la Uniarte, bueno. Es correcto, la Uniarte. Y yo venía saliendo de la librería y Chávez venía bajando la escalera y me le paré ahí, le di la mano. Y bueno, haciendo... Estaba contento. Claro. Estamos hablando de hace muchísimos años, ¿qué? 98. 98. Bueno, entonces, yo entro a la asamblea como suplente de Ricardo, luego Ricardo... Ah, pero en ese momento es importante porque cuando en el 2013 está el pronunciamiento de los actores y de las actrices... Sí, nos reunimos varios actores y varias actrices. Eso generó una convulsión dentro del mundo del espectáculo y del entretenimiento, ¿no? Y ahí, me atrevo a decir que arreciaron las primeras manifestaciones fascistas en contra de un sector... Después de eso vino la salida en el 2014, ¿acuerdas? Así es, así es. Ayer lo recordaba la vicepresidenta en el discurso maravilloso que dio ayer, un discurso maravilloso. Ahí empezó todo. Yo ahí viví... En esa época, mis hijos estaban... Mi hija menor no había nacido, mi hijo mayor ya había nacido, porque mi hijo tiene 11, más o menos, sí, claro. Ya había nacido. Ahí nosotros vivimos varios eventos bastante graves de fascismo, pues, en un restaurante, en un... ¿En lo personal recuerdas? Claro, a nosotras, a mi esposa y a mí. Una vez en el Atillo, una vez... Yo vivía en Los Naranjos, en el centro comercial de Los Naranjos había un automercado. Yo estaba haciendo mercado con mi esposa y también estaba Guillermo Dávila ahí intentando aupar a la gente para que, bueno, se convirtiera todo en un cacerolazo, una cosa de esas. Y linchamientos morales, además. Correcto. Y la red, imagínate, la red era... Porque era un sitio sin ley. Sí, había como una especie de sensación de que se traicionaba la clase actoral... Sí, 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 claro. ...a partir del momento que se pronunciaban a favor de... Sí, pero el tiempo me daba la razón. Fíjate lo que ha pasado, ¿no? Y lo que ha pasado... Yo estoy muy orgulloso de eso, porque yo digo, ¿por qué no podemos pensar distinto, hermano? Y es lo que yo le decía hace 11 años, porque tienes que ponerte con esa actitud. Si a ti te gusta, en esa época estábamos contra Capriles, en esa época, en el 2003. Hermano, tú vas y haces campañas con Capriles. A mí me parece que el presidente va a ser Nicolás Maduro. Y yo vengo a apoyar a Nicolás Maduro. ¿Y hubo represalias dentro de la industria? Sí, claro, ya no había trabajo. No eligieron trabajo. Porque además que cuando... Creo que hubo un intentona o un intento de usted volver a incursionar en la televisión luego de eso. No, no tanto. Sí intenté, pero no se dio. No cuajó, ¿verdad? No. Yo sí. Y lo de la música también. O sea, porque fíjate. Porque había un momento, antes de yo hablar de política, donde tú trabajas para cierto grupo de personas de poder adquisitivo que te contratan para hacer fiestas privadas, para festivales, para... Pero esa gente cuando se entera que el narizón es chavista, se no te llamó más. Es Coria. Eso es importante decirlo porque a veces hay que explicar el fascismo, ¿no? O creo yo que siempre hay que explicarlo. Claro, que hay que explicarlo y mostrarlo. No, porque se diluye una narrativa que busca minimizarlo, barnizarlo, banalizarlo. Y es muy grave porque en este caso y en esta entrevista que estamos hablando con un actor hoy diputado de la República, pues bueno, simple y llanamente se les cerraron las puertas para trabajar. Eso es lo mínimo. Porque lo máximo es que los agredían, no podían ir a espacios públicos, no podían compartir con la familia, perseguían a los hijos en los colegios, ¿no? Una vez me pasó en Porto de la Cruz también en la playa. No podías ir a la playa, no podías ir a un centro comercial, no podías ir a comer con tu familia, no podías ir al cine. Te conviertes en un tipo que está preso en una cárcel, en su casa, porque las otras personas no están de acuerdo ni con tu color de piel, ni con tu manera de pensar políticamente hablando. Usted dice que se siente feliz porque está del lado correcto de la historia. ¿En algún momento le dio miedo, se arrepintió de haber tomado esas decisiones? No, no, no. Por mis hijos sí me daba temor que esto fuese increchendo y que no estuvimos ahorita con la tranquilidad que vivimos en este país ahorita, en este momento, gracias al trabajar arduo del presidente Nicolás Maduro. Al esfuerzo titánico. Y bueno, y que lo acompañó el pueblo, acompañamos todo lo que teníamos, pusimos un granito de arena a todo lo que él dijo, que empezó con la pacificación gracias a la constituyente, que mucha gente dice, ¿no? Que la constituyente que aprobó, ¿sabes qué aprobó la constituyente? La paz en este país, hermano. Nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Yo sí sentí temor por mis hijos, pues, ¿no? Yo llego, si esto iba... Porque había amenazas reales. Claro. Y además que las redes se convertían en un lugar donde te amenazaban de manera gratuita, así, yo te voy a decir que te voy a matar. Había un tipo que se llamaba Psicovivir, ya no está en el país. Ese tipo inventó una campaña que se llamaba Vamos por ti, hashtag Vamos por ti. Y todo el tipo se inventaba historias mías que yo estaba yendo a la clínica tal, porque yo tenía, no sé, una uña encarnada. Una guerra psicológica. Una guerra psicológica. Y decía, vamos por ti, Roque, vamos por ti. Uno cuenta estas cosas y parece increíble, pero es necesario contar. Parece que no hubiese pasado, pero pasaron en este país. Y por eso esta ley es importantísima. La importancia de la ley. Yo lo decía ayer en un tuit, en el 2017, aprobamos en la constituyente la ley contra el odio. Sí. Y esta ley que se aprobó ayer en primera discusión es para reforzarla, pero para magnificar todo el poder de la ley, porque esto no puede volver a pasar en este país. Y debemos ser ejemplos en Latinoamérica y en el mundo. Una vez que esta ley se haya discutido, en segunda discusión, y que salga a la calle la ley y se apruebe la ley, esta ley tiene que ser ejemplos para el mundo. Cuando conversamos sobre esos temas y uno ve la evolución de Roque Valero Pérez, de actor, cantante, apolítico, ¿cómo vive esa evolución, esa transformación, esa metamorfosis? ¿Es fácil el mundo de la política? Bueno, al principio porque me tocó graduarme sin haber estudiado, ¿no? Entonces, y me tocó una asamblea donde no éramos mayoría. Entonces, tuve que aprender muy rápido. Además, que yo iba a ser suplente y yo dije, bueno, iré cuando Ricardo no quiera ir, o cuando Ricardo esté ocupado. Entonces, Ricardo, a la segunda semana, tercera semana, lo nombra ministro, y Ricardo me llama y me dice, mira, tienes que asumir tú. Y me tocó al profe, Arle Herrera, era mi compañero, gracias a Dios, de este lado. Y aprendí mucho con él, muchísimo con él. Aprendí hasta que hay que llevar maní en el bolsillo para poder picar algo de vez en cuando. Muchísimo aprendí. Y veía y me decía, mira este tipo, mira cómo habla, mira este cómo dice. Y ahí, en tres meses ya, porque además estás con la peor ultraderecha que había en este país en ese momento. Claro, estamos hablando de la expresión del fascismo puro. Y yo venía de sufrir toda la consecuencia del discurso fascista de todas estas personas que estaban allí. ¿Cómo es convivir con eso? Es horrible, pero tienes que convivir y aprendí a convivir. De hecho, a mí me juró me enterramos a luz. Y el que estaba a mi lado, te ponen a un diputado nuestro y un diputado de ellos, era este muchacho que ya tampoco está aquí, que ahora fue, trabajó con Guaidón en Estados Unidos. Que está todo tatuado, no me acuerdo ahorita el nombre de él. Uno chivó él. Si me acuerdo, le mando el mensaje y lo ponen en general. ¿Pizarro? Pizarro, ese mismo es. Miguel Pizarro. Miguel Pizarro. Estaba, bueno, estaban todos. Y además fue protagonista y organizador de las Guarimbas del 2017. Es conjunto con el otro chamo, el niñito, Freddy Guevara. Con Freddy Guevara. Y Guaidón le cargaba el maletín al otro. En ese momento Guaidón no tenía protagonismo. ¿Cuándo usted los ve ahí? Mira, cuando yo veo todo el parapeto este del itinerato, yo le decía a mi mujer, este tipo, este tipo era la peor ficha que tenían para dar un golpe de Estado como lo quieren dar ahorita, ¿no? Entre comillas constitucional, ¿no? Con la constitución que ellos armaron. Me parece mediocre y me pareció mediocre todo lo que hicieron y nos hicieron retroceder una cantidad de tiempo por culpa de la tesadurez de querer el poder a como es lugar y no gracias a los votos y al pueblo y a convencer con un proyecto político real, ¿no? Sino simplemente desde que el presidente llegó al poder lo que ha pasado por parte de esa ultraderecha es tratar de tumbarlo o hasta matarlo, como ha pasado con los drones que pasaron en los procesos en el acto del presidente. Uno lo escucha y imagínese que uno ha seguido su trayectoria como actor, como cantante, ahora político, y ve esa facilidad con que usted tiene de expresarse, pero además el convencimiento, la convicción de estar del lado correcto de la historia y uno, por supuesto, no deja de preguntarse, como yo le decía, cuál es esa evolución, pero uno se pregunta también cómo se ve en los próximos años, cómo se ve en el futuro. Más viejo. Roque Valero. Además de más viejo porque todos vamos para allá. Todos vamos para allá, no queremos. Tú sabes que yo... Bueno, ahorita tú sabes que dicen que dentro de cinco años se va a encontrar ya... ¿Ah, sí? Todo lo que es el anti-aging, que es una tendencia en la medicina integral holística, de cómo detener el envejecimiento, ¿no? ¿En serio? Sí, a través de enzimas y a través de todo un tratamiento que sea celular. Bueno, eso lo pudiéramos hablar para otro programa, pero sí ya hay adelantos con respecto a eso. Ahora, yo creo que también en la vejaza hay cosas muy hermosas. Sí, vale. Hay experiencia. Hay experiencia, están los nietos. Lo importante es que uno se mantenga operativamente... Claro, por eso me refiero, que uno va envejeciendo, no te vas dando cuenta, tú te sientes chamo, pero realmente no está chamo. Claro, claro. Lo importante es que uno se mantenga físicamente... Claro, es óptimo, por lo menos óptimo. Además de eso, ¿cómo te ves? Mira, yo me veo con mi familia, me veo mi país, me veo trabajando por mi país, me veo luchando junto al presidente Nicolás Maduro para seguir sosteniendo la revolución bolivariana en Venezuela. Me veo siendo chavista hasta que me tenga que ir a este plano. Mira, para despedir, ¿tu tema favorito musical? ¿Qué te gusta? Ah, yo le dije a... me gusta mucho Fito Páez. ¿Fito Páez? Sí, al lado del camino se llama el tema. ¿Te encantaría ver a Fito Páez? Ya lo vi, vino el año pasado, yo fui al concierto y tengo un video que me grabó mi mujer y yo brinco como un loco. Fito Páez es también referente del rock de la América Latina y es referente de un movimiento de insurgencia que creo que todavía no se ha estudiado a profundidad lo que significó para nuestra América Latina, para la Argentina, hoy por hoy muy vigente la música de Fito Páez. Sí, está haciendo giras buenísimo, en el estadio y todo. Bueno, de hecho vino para acá el año pasado, al Poliagro vino. Sí. Estuvo buenísimo el concierto. ¿Qué otro artista te gustaría que viniera? Mira, es que ya está viejo Charly García, sería genial. Yo lo fui a ver una vez en la aula magna. Yo lo vi en el Coliedro. Cuando todavía se portaba mal en el escenario. ¿Te portaba mal? No, me dijiste que no. No, 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 estás loca. Pero musicalmente hablando. Mal portado, musicalmente hablando. Bueno, así nos vamos a despedir de este programa con Roque Valero Pérez. Espero que lo hayas disfrutado. Gracias, no, pasé maravilloso. ¿Cómo te sentiste? Maravilloso, maravilloso. Muchas gracias. Bueno, esta es tu casa. Gracias. La casa de ANTV. La casa de la Asamblea Nacional hecha televisión para hablar, para encontrarlo y también para disfrutar. Gracias por la invitación. De verdad fue una tarde inolvidable. Yo tenía hambre y ya se me quitó. Y te agradezco el cariño, el amor y la buena vibra. Bueno, muchísimas gracias de verdad al diputado Roque Valero. Esperamos verlo pronto en una película. Vale. Esperamos verlo pronto, cantar. Porque también de eso se trata. Tenemos que hacer un esfuerzo porque la industria del entretenimiento... Así es. De frutos y que sea posible en este proceso. Así es. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Un abrazo a nosotros. Un abrazo. Y raro a veces suele ser humano. No es bueno nunca hacerse de enemigos que no estén a la altura del conflicto. Que piensan que hacen una guerra y se hacen pis encima como chicos. Que rondan por siniestros ministerios haciendo la parodia del artista. Que todo lo que brilla en este mundo tan solo les da caso y les da envidia. ¡Gracias!